Incluso valía el trabajo de los especialistas. ¿Por qué te digo eso? Porque en LASPA no tenemos ni un museo. No tenemos nada. Claro, con todas las excavaciones que se han hecho. Hay sitios archeológicos que son... Yo soy muy importante. Relevante. Entonces, está la posibilidad de... Está la posibilidad de reencantar a la gente que le gusta este tema y, recuperando la confianza, se puede formar una sala o empezar, más como decirlo, en donde la misma gente diga, estas piezas... Yo creo que mucha gente lo va a hacer.